Amada Es imposible borrarte de mi noche Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar Esa risa tan tuya, tus labios tentadores Que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como el que lo se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros besos me dieron tu ternura Ninguno como el tuyo llegó a tu corazón Fueron los ojos tuyos, demás de mis canciones Fueron los labios tuyos, música en mi cantar Y ahora son tus ojos, mi pen y mis dolores Con esos labios tuyos, mi veneno fatal Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Aún están mis ojos, de llanto me decido Añorando esas horas que viviste en mí Dicen que con el tiempo los recuerdos te fuman Que ahonden el olvido lo que fue una pasión Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba Verás que aún corte arde la llama del amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la red infinita del que quiere olvidar Más siempre me atormentan sus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro al evocar A veces en las noches cuando todo es silencio Mi locura creído, tu cuerpo y tu estrella Tal vez ya no eres mía Más siempre me recuerdo Ir atrás de tus labios Deseándolos Ventar